Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en interfaz coleccionista día no muy común, en tres semanas y un jueves subiendo vídeo por aquí pues bueno, aprovecho de que es festivo me apetece mucho grabar este vídeo y la verdad no pude traeros vídeos el fin de semana pasado porque me fue imposible grabar, y bueno, aprovecho el tirón de que hoy es fiesta y grabo el vídeo número 11 referente a mi colección de juegos de Play 1, PAL y americanos como ya sabéis, 5 juegos y en orden alfabético os dije en el vídeo número 10 que finalizamos, si mal no recuerdo, con NBA Live 99 que los 5 títulos que coincidirían en el vídeo de hoy serían de muchísima calidad, y así es, no solamente en este vídeo, sino en los que me quedan hasta que finalicemos esta colección en algún que otro va a caer un juego normalito, no mediocre pero sí normalito en comparación con los demás pero por norma general de notable a sobresaliente son los juegos que quedan hasta que finalicemos, que rayan todos a un nivel altísimo, Ronnie aquí de por medio que le apetece salir en el vídeo pues bueno, pues que salga también venga Ronnie, me dejarás grabar hoy o no así que poco más chicos que deciros vamos a dar paso a la intro vamos a empezar el vídeo de hoy y ya al final del mismo pues os dejaré caer un par de cositas referente a un vídeo que quiero hacer en diciembre y a la segunda entrega de últimas adquisiciones no digo más, intro y empezamos hoy en interfaz coleccionista un décimo vídeo de mi colección de juegos para playstation 1 y comenzamos el vídeo de hoy con una genialidad para esta consola llamada Oddworld Apes Odis que como curiosidad estuvo en desarrollo una versión para Sega Saturn que al final por desgracia pues fue cancelada para la consola de Sega bueno, este juego el cual nos tenemos que volver en el tiempo al año 97 pues forma parte junto con Wipeout junto con Tekken Destruction Derby o por qué no decirlo con Crash Bandicoot de este tipo de juegos que yo considero que son señas de identidad en el catálogo de la gris de Sony aquí teníamos un ejemplo excelente de que en playstation 1 se podían desarrollar juegos en 2D de una calidad increíble como todos sabéis pues el punto fuerte de esta consola era las tres dimensiones y al igual que en Saturn pues era una consola pensada en mayor parte para las dos dimensiones aquí en este juego nos encontramos con un plataformas en 2D con gráficos pre-renderizados y personajes completamente animados de una manera brutal increíble mediante sprites entonces por qué destaca tanto este juego como yo digo en el catálogo de la gris de Sony pues aquí jugábamos en el papel de AVE o Apes como queramos llamarlo y nuestra misión es rescatar a los 99 Mudokons que forman parte en el juego algunos de ellos que se alojan en digamos habitaciones o zonas secretas esto no es solamente dirigirte del punto A al punto B sin más saltando y esquivando no conforme vayamos encontrando a estas criaturas a los Mudokons pues tenemos que hablarle con frases como hola sígueme ven etc y también en conjunto con ellos pues de alguna manera ir resolviendo todos los puzles que nos vamos a encontrar en nuestro camino la banda sonora acompaña perfectamente a la acción en cada momento pero si hay algo que destacar es la genialidad que posee este juego de doblaje al castellano Metal Gear Solid en ese sentido es un portento la ciudad de los niños perdidos también dije que lo era pero este Oddworld Apes Odds tampoco es una sección es una auténtica genialidad las voces que le van como anillo al dedo a los personajes el tono de voz con ese carisma y ese humor que le caracteriza la verdad que se convierten engloban ya catapultan este juego a la categoría como yo digo de genialidad de obra de arte la jugabilidad como yo digo es de una dificultad increciendo poco a poco los puzles pues se van a ir complicando más y tenemos que estrujarnos un poquito más el cerebro y la única pega que yo le pondría a este magnífico plataformas es el tema del guardar partidas de los checkpoints porque cada vez que nos maten pues vamos a tener que repetir ir bastante atrás y repetir pues más de una vez los mismos puzles por lo demás una virguería de juego imprescindible en el catálogo de Playstation 1 y tenemos más que preocuparnos de resolver los puzles y avanzar en el juego de que nos maten en sí porque las vidas son infinitas pero es un poco tostón llamémoslo así el tener que volver atrás y repetir una y otra vez cada puzle pero ya os digo que es una auténtica maravilla y un juego creo que muy recordado y con muchísimo cariño por todos los amantes de la grid de Sony pues chicos que mejor manera de arrancar el vídeo de hoy que con una excelente plataformas como Apes Odis pero que si este es bueno preparaos con el que viene a continuación y que mejor manera de continuar que con el mejor juego de los 5 que vamos a ver hoy aquí llamado Parasite F de ahí a que yo lo haya destacado en la miniatura que ocupa el vídeo de hoy aquí nos encontramos ante el típico videojuego en el cual cada uno de sus apartados pues engloban a este juego a los que yo lo considero que es una obra de arte una auténtica maravilla y un juego 10 todo se ha dicho que irá también a la sección juegos 10 de mi canal tarde o temprano sabéis que ahora estoy más enfocado los vídeos de mi colección y eso pero tarde o temprano juegos 10 no lo he olvidado llegarán aquí nos encontramos ante un juego que como bien dice en su contraportada de Cinematic RPG que no es otra cosa que es un RPG un juego de rol cinemático aunque yo también diría que tiene toques de estrategia que tiene toques de terror de survival horror y también por qué no decirlo que tiene mucha bastante acción la única pega de este juego es que por desgracia no pudimos disfrutar de él los usuarios aquí en Europa juego disponible únicamente en Japón y en América de hecho esta es la versión americana repartida en dos CDs para el juego y uno en concreto en el cual aparte de secuencias de vídeo demos etcétera tenemos una demo jugable de Xenoguías otra auténtica genialidad que es un juego que tengo pendiente de hacerme con él bueno qué es este Parasit F pues aquí jugábamos en el papel de una bella joven llamada Ayabrea de 25 años que formábamos parte éramos digamos la típica novata del cuerpo de policía de Nueva York y ahí era donde comenzaba nuestra aventura el juego se desarrolla en 6 días en Nueva York en el año 97 y estos días abarcan desde un 24 de diciembre hasta el 30 de diciembre comenzábamos la aventura pues llegando a un teatro todavía recuerdo la protagonista con un precioso vestido y allí pues de buenas a primeras no voy a contaros la historia pero bueno para no hacer spoiler de buenas a primeras pues el teatro pues empieza a arder los únicos supervivientes que quedamos en el teatro pues somos nosotros el chico que nos acompaña y una de las protagonistas que es la cantante digamos la que estaba cantando ópera ahí empieza pues ya una encarnizada lucha con ella y ahí es donde arranca esta apasionante aventura con esta chica llamada Ayabrea si hay algo que destaca en este juego aparte de sus fondos pre-renderizados el diseño aunque sea un poco cuadriculado llamémoslo así de los personajes gráficamente es un juego precioso pero por encima de ello yo me atrevería a decir que este primer Parasite F goza de las mejores CGI de todos los juegos al menos que yo tengo en mi colección de juegos para Play 1 pero no solamente eso sino que en el mismo juego las cámaras los primeros planos como fluye digamos como se funde la secuencia de vídeo para dar paso después a los gráficos del juego todo absolutamente todo está pensado y realizado de cine y nunca mejor dicho una auténtica maravilla lo que hicieron los chicos de Squarzo con este juego y si buenos son los gráficos y buena la historia la banda sonora es para quitarse el sombrero otra vez tenemos de nuevo a Yoko Shimomura en uno de sus mejores trabajos pero de calle una auténtica maravilla desde la intro hasta el final o incluyendo el final alternativo que también tenemos disponible en este juego el juego no incluye voces solamente subtítulos en inglés pero que la verdad no es tampoco un nivel de inglés muy exigente como lo fue Backend Story que ya llegaremos a él más adelante tuvo su secuela que la vamos a ver ahora y tuvo una tercera entrega en PSP que la veremos cuando lleguemos a la portátil de Sony pues chicos con este juegazo juegazo 10 como la copa de un pino vamos a dar paso ahora a su secuela que si bien sigue siendo un juego sobresaliente yo me quedo con su primera entrega y vamos con el tercer juego para el vídeo de hoy secuela directa del juego anterior llamado Parasite F2 bueno este juego ya si tuvimos la suerte de disfrutarlo por aquí en Europa y no solamente eso sino que también nos llegó con subtítulos en castellano la verdad que la traducción de este juego era bastante notable salvo que algún que otro error tipográfico y alguna que otra parte de la traducción que no estaba muy allá llamémoslo así pero sí que gozaba ya de un idioma como se suele decir entendible para todos bueno secuela directa de aquel maravilloso juego que acabamos de ver también de Squars of Parasite F y porque he dicho yo que me sigo quedando con la primera entrega antes que con esta segunda cuando esta secuela mejoran prácticamente no todos pero prácticamente todos los apartados de la primera entrega bueno lo primero gráficamente nos encontramos con unos gráficos pre-renderizados que van más allá de la primera entrega y un diseño ya más redondeado menos cuadriculado de personajes monstruos etcétera de los que hacían gala la primera entrega pero y aquí voy yo a lo que quiero ir falta el carisma y el buen gusto que tuvo el primer Parasite F o sea me ofrece unos gráficos mejores pero es que el estilo el buen gusto llamémoslo así el buen gusto que tiene Parasite F uno falta en esta secuela esto es como yo se suele decir una opinión personal y aquí cada uno sacará sus conclusiones este es un juego sobresaliente pero que le falta como yo digo para llegar al primer Parasite F no llega es que no puede no puede llegarlo no puede alcanzarlo volvemos al segundo punto la banda sonora pasamos de Yoko Shimomura a Naoshi Mitsuta que si bien es cierto aquí hizo un buen trabajo tampoco llega ni de lejos al maravilloso trabajo que hizo esa compositora en la primera entrega el sonido es prácticamente el mismo que en el primer Parasite F salvo que algún que otro sonidito nuevo y la jugabilidad el combate se hace más en tiempo real se hace más dinámico se hace más rápido o sea que el juego va más enfocado directamente a la acción y diría que este juego si bien es cierto que la primera entrega es más rol que survival horror aquí es al revés esta secuela pues está más enfocada a lo que es el survival horror que al rol en sí la calidad de las secuencias CGI de este juego sigue siendo increíble pero si hay una en concreto por la que todo el mundo recuerda esta secuela de Parasite F pues es por como no la escena de la ducha de la joven Aya Brea que roza una calidad increíble tanto los planos como el enfoque la manera de realizarla increíble pues chicos esta es la secuela del primer Parasite F lanzada en el año 2000 y que la verdad falta como yo digo falta la calidad de Yoko Shimomura la banda sonora y falta ese buen gusto y ese toque cinematográfico que tenía la primera entrega la verdad pero que me vuelvo a reiterar que esto es un juego sobresaliente que nadie piense ahora que un juego medio creo que no merece la pena en absoluto los tres merecen la pena pero por orden de calidad bajo mi punto de vista la primera entrega la secuela y después la de PSP que veremos en otra ocasión pues con esta secuela de Parasite F vamos a dar paso ahora a un juego de conducción que hará las delicias de más de uno de vosotros y os va a traer como yo digo gratos recuerdos chicos y vamos con el cuarto juego y sobre todo para todos los amantes del motor como yo con Porsche Challenge en partida doble como yo digo tanto la versión Platinum como la original porque uno lo compré y el otro pues me lo regalaron año 1997 en el cual se desarrolló este juego desarrollado y distribuido por la propia Sony pues es un grande por lo menos bajo mi punto de vista de los juegos de conducción en la grid de Sony en la consola de esta compañía bueno pues digo lo mismo que dije en su día de Sega Rally de Saturn y si bien es cierto que hoy nos quejamos de que los juegos vienen con pocos coches que los juegos vienen con pocos circuitos pues un solo coche Porsche Boxster y solamente cuatro circuitos con sus variantes los circuitos iban desde Stuttgart los Alpes Japón e incluso Estados Unidos y os garantizo que el juego tiene sus fallos por supuesto sobre todo en el apartado gráfico que aunque el diseño del Boxster es increíble el de los escenarios también pero el juego peca de un popping brutal ya sabéis el popping ese bug ese fallo llamémoslo así en el cual pues te aparecen los edificios el fondo pum de repente la distancia de dibujado en este juego precisamente pues no es muy allá pero el juego es tremendamente divertido y eso sí que os lo garantizo yo lo jugaba en su momento con el cambio manual con la pedalera y con el volante de la Play 1 y tela pero tela la de horas que le he echado yo a este juego teníamos varios modos de juego entrenamiento campeonato la música me encantaba sobre todo el vídeo que hay en el juego en el cual pues te muestra el diseño del Porsche Boxster cómo va la firma alemana dibujando sobre un lienzo un papel el coche de ahí cómo se desarrolla etc el documental que incluye está muy guapo sobre todo para los que ya se hay pues esos fanáticos del mundo del automóvil del motor como yo solamente disponemos pues de ese único modelo del Porsche Boxster en distintos colores azul, amarillo verde, blanco etc y podemos coger pues a cada personaje pues dependiendo del color que queramos yo normalmente me cogía siempre a Nikita era la que más me gustaba y echaba mis entrenamientos y después me iba directamente al campeonato en el caso por ejemplo de los Alpes pues jugábamos con el circuito que era de nieve en el caso del circuito de Japón pues era de noche pero que lo que es la suavidad del entorno gráfico y el diseño del Porsche Boxster es a mi por lo menos me encantó me encantó ya después llegó Gran Turismo 1 y 2 etc pero este juego lo disfruté muchísimo y lo considero pues eso un gran recomendado y uno de los más divertidos de todo el catálogo de Playstation 1 podíamos jugar a dobles a pantalla partida y si bien es cierto que os he dicho que el juego consta de 4 circuitos en realidad son entre comillas 24 pistas porque cada uno de estos circuitos pues podremos coger atajos y podemos jugar el mismo circuito más corto más largo el completo con un atajo con otro etc son 4 pero de cada uno de ellos pues tenemos su variante digamos llamémoslo así su variante correspondiente y como curiosidad pues bueno pues que el juego fue creado por la propia Sony pero en concreto por los mismos que hicieron posible ese genial juego llamado Total NBA 97 pues chicos con este genial juego de conducción damos ya lugar al último título para el vídeo de hoy juego en primera persona y ya para terminar que mejor manera de que con otro titulazo llamado Quake 2 secuela de aquel maravilloso juego en primera persona en First Person Shooter llamado Quake pues que ya vimos la primera entrega en mi colección de juegos para Sega Saturn juego del año 97 y en el cual pues empezaremos como yo digo con una curiosidad en Saturn pudimos disfrutar de la primera entrega pero no de esta secuela y ahora en la consola de Play que es la que nos ocupa pues nos lanzaron la secuela pero no pudimos disfrutar previamente de su primera entrega algo que la verdad el por qué no lo sé bastante curioso pero bueno Quake 2 que aparte de ser desarrollado por otras consolas como por ejemplo Nintendo 64 pues ya después de este pues dimos lugar al Quake 3 Arena etcétera y ya pues todo lo que vino después desarrollado por It Software que si os digo Doom ya sabéis a lo que me refiero y distribuido por Activision yo siempre he considerado a Quake el sucesor vamos a llamarlo así espiritual de Doom si bien es cierto que mi juego top de este sentido es Doom yo soy más de Doom que de Quake pero diría que después de Doom Quake es lo que más se le acerca o lo que más me gusta llamémoslo así después tenemos Bioshock tenemos Duke Nukem etcétera pero Doom me atrevería a decir que es mi saga de juego favorita de los juegos en primera persona lo bueno de esta versión de Play 1 es que primero es compatible con el ratón con el mouse lo que ya hace la experiencia más cercana entre comillas a jugarlo en PC si lo jugamos con el pad tenemos compatible con la función de vibración del mando y si lo jugamos con un multitap podemos disfrutar de este juego hasta 4 personas en la cual ya como yo digo se dispara la jugabilidad hasta límites insospechados gráficamente teniendo en cuenta las limitaciones de la máquina si lo comparamos con PC o con máquinas más potentes yo lo considero un portento banda sonora muy cañera acorde al juego que es y una jugabilidad la verdad como yo digo a prueba de bombas gráficamente es un portento pero claro yo considero más meritoria entre comillas la versión de Satur con la calidad de los efectos especiales de luces de sombras que no están tramados que era el punto débil de la consola pero ese tipo de efectos gráficos aquí en la consola de Sony va un paso más allá con unas transparencias efectos de luces increíbles para quitarse el sombrero la suavidad del motor gráfico de la cual hace gala también raya un nivel sobresaliente y por qué no decirlo si lo jugamos en Playstation 2 con el suavizado de texturas activado o en Playstation 3 con el reescalado a 1080p progresivo pues ya disfrutaremos como yo digo de Quake 2 como se debe hacer pues chicos pedazo de juego en primera persona este grandioso Quake 2 con el cual pues vamos a dar paso ahora a la despedida en el cual como he dicho al principio del vídeo os voy a contar un par de cositas pues con esto damos por finalizado el vídeo de hoy chicos con estos 5 titulazos creo yo que geniales vaya en el cual pues destacaría como no el primer Parasite F pero que los demás en mayor o menor medida pues también rayan a un gran nivel de notable a sobresaliente así que antes de explicaros ahora un par de cositas como siempre un like si te ha gustado dislike como no si no te ha gustado y lo típico comparte los vídeos en las redes sociales suscríbete al canal si te gusta el contenido y como no no te marches sin dejarme aquí tu opinión de estos 5 titulazos que han ocupado el vídeo de hoy bueno os comento chicos he recibido los juegos ya que decía que tenía pendiente para el segundo vídeo de últimas adquisiciones o sea que lo más probable el siguiente vídeo sea de ello pero os comenté anteriormente que había de Nintendo 64 y de Super Nintendo eso van a van a formar parte como yo digo del tercer vídeo porque esos juegos los tengo pendiente todavía de recibir para esta entrega he recibido varias cosas he recibido Philips CDI he recibido Mega CD Playstation 3 Xbox Original etcétera que eso será probablemente lo que veamos en la segunda entrega y ya el de Nintendo 64 lo de Super Nintendo y otros más que me quedan por recibir como por ejemplo Night Trap de Estados Unidos que ya me mandaron el email y ya tengo el tracking y está ya de envío a España que está al caer pues probablemente irán al tercer vídeo y lo otro se acerca entre comillas la Navidad los que seáis seguidores de mi canal desde un principio pues sabéis que el año pasado justamente antes de la Navidad pues dejé un mensaje e hice más adelante el 23 creo que era si mal no recuerdo de diciembre pues colgué el vídeo de en el cual pues quiero que colaboréis todos vosotros para felicitar por la Navidad dando mi opinión del canal lo que sea ya sabéis de qué va ese vídeo ese mensaje lo haré más o menos aproximadamente a finales de noviembre os dejaré el email os dejaré como quiero que hagáis las cosas me gustaría que participarais todos porque oye ustedes me veis a mí pero yo no pongo cara a ninguno os conozco solamente a los que seáis conocidos amigos que estéis suscritos pero no os conozco a ninguno y en ese vídeo como sé que hay gente que por lo que sea y todo muy respetable no querrá salir porque le dé vergüenza porque quiera permanecer en el anonimato motivo X da igual estoy barajando una posibilidad también para que salgáis entre comillas esas personas que no queréis salir ya os lo explicaré cuando llegue a finales de noviembre en un vídeo mensaje y ya os diré la fecha en la que voy a publicar el vídeo el límite de día para que vosotros me enviéis los vídeos y el día que se publicará todo se explicará y poco más chicos poco más que espero que os haya gustado el vídeo de hoy que os haya entretenido al menos disfrutando de la gris de Sony ya poco a poco nos vamos acercando también al final de esta consola para los vídeos de mi colección pali americanos todavía quedan pero bueno de Xbox 360 queda ya un par de vídeos solamente y cuando lo finalice pues iremos arrancando con otros sistemas sección de juegos 10 los tops subir un gameplay de una partida suelta de vez en cuando no he olvidado nada de eso chicos que nadie se piense lo contrario pero estoy centrado ahora en este tipo de vídeos de sección y todo más adelante llegará así que como siempre agradeceros que estéis ahí al otro lado de la pantalla y nos vemos ya como siempre en el próximo vídeo que espero que os guste y estéis ahí como yo para disfrutar de los videojuegos un abrazo un saludo y gracias por estar ahí y y y y y y y y